En el estadio municipal de la Florida, así ambos equipos a la cancha, un Audax italiano que nos para de sorprender en torneo. 23 minutos, el remate de Flores para O'Higgins y el travesaño, mire aquí se ve mucho mejor todavía. Una pelota que baja y que casi se queda así colgada en el ángulo. Rielov, Leal, el remate de Medina, disparo por arriba para la gente de Audax, poco en los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo, en 7 minutos, O'Higgins y Daniel González, con este remate que se iba cerca, el tiro libre, que de todas maneras no abría la cuenta, sino esta jugada que se generaba un minuto más tarde. Carlos Villanueva fue la figura del partido y define en medio de la confusión, de una manera fantástica, el centro de Rodero, que originalmente no podía conectar Di Santo. Pero después Villanueva se encarga de poner allí el pie izquierdo, tocarla por arriba al arquero y establecer el 1 a 0. A los 31, Garrido, el cabezazo, y el arquero sí que salva. Audax ahora sí encontraba los espacios frente a unos Higgins que habían contenido bien a la ofensiva de Audax italiano. A los 34 minutos, por esta acción violenta, se ve claramente, se va expulsado el argentino Franco Di Santo. A pesar de su reclamo, el árbitro del partido no lo negociaba. A los 37, otra expulsión, en este caso para el agente de O'Higgins, Diego Olate, lo golpeó a Villanueva. Villanueva desbordaba completamente la defensa del equipo de Higgins y además aquí hacía un moño directamente, con dos de los defensores de O'Higgins. A los 46, justamente él era el héroe del partido, el hombre al que todos querían neutralizar, lo bien que define. Carlos Villanueva otra vez, después del pase en el reloj, 46 minutos, le tiraron el pelotazo y él se encargó del resto, de agrupar a los defensores de O'Higgins. La Universidad de Chile recibió a Lottas Bager y logró una buena victoria por 2 a 1. O'Higgins también está allí intentando aparecer entre los líderes del torneo chileno. A los 30 minutos, Alan Rivera de Peral convertía el primer tanto para los visitantes. Y la U de Chile comenzaba a preocuparse. Esta U, que había derrotado a domicilio a Coquimbo en la jornada de entresemana, no pudo contar con Marcelo Salas debido a un problema de fatiga muscular. El remate desde afuera del área era de Pedro Morales. La Universidad de Chile no se resignaba y buscaba la chance de igualar el partido y de quedarse con esta victoria tan necesaria. La pelota llegaba para José Mardones. Su volea termina yéndose cerca del palo izquierdo de Miguel Pinto. A los 39 habrá una expulsión además en el equipo local. Waldo Ponce ve la tarjeta roja por parte del árbitro Enrique Osses luego de una serie de reclamos. Imagínense ustedes, no solamente no lo daban la igualdad, sino que además se quedaban con un jugador menos. Pero el segundo tiempo comenzó de otra manera para el equipo universitario. A los 16, el centro de la izquierda de Pedro Morales, Sebastián Pinto. Anota de cabeza, sexto tanto en el torneo y el 1 a 1. Y las situaciones ofensivas comenzaron a ser manejadas por el equipo de la Universidad de Chile. La pelota le llegaba a Pinto. Buena intervención de Luis Marina. A los 26, el que recibe Joel Soto. Y vuelve a lucirse el arquero de Lota Svager. El que aguanta ahora en el área será Joel Soto. Y otra vez gana el arquero Marín, que sin duda fue la gran figura para evitar que su equipo cayera por goleada. A los 32, el tiro libre lo ejecutaba Pedro Morales. Y allí, un minuto después, aparecerá el gol de la victoria para la Universidad de Chile. Tiro de esquina, aparece Emilio Hernández. Y la U de Chile tiene esperanzas en el torneo chileno. Un minuto futbolístico y que goleó por 4 a 0 a Santiago Wondres. A los 17, Gonzalo Sierra anota su octavo gol en el torneo. Y como consecuencia, el 1 a 0 para el equipo visitante. A los 23, Rodrigo Millar será el encargado de convertir el segundo. Un colo-colo que ha sido criticado en algunos momentos de este torneo. Porque claro, no rinde tal vez de la manera que ha rendido en el semestre anterior y en los campeonatos concedidos. Además, quedó eliminado de la Copa Nissan Sudamericana. Sin embargo, en el momento menos pensado, los dirigidos por Borges se despiertan y demuestran todo su poder ofensivo. Rodrigo Millar, otra vez para el 3 a 0 a los 46 del primer tiempo. Y colo-colo era el dueño absoluto de lo que pasaba en el estadio Playa Ancha. A los 27 del segundo, Giovanni Hernández. Cuando no, este jugador siempre dispuesto a ir apuntando al arco y convirtiendo el cuarto para que colo-colo se quede con una victoria estupenda. Aquí el empate de la Serena ante Cobresal. 15 minutos del primer tiempo. El arquero no puede. La fatigue que festeja. La Serena estaba arriba 1 a 0. Cobresal con Patricio Ruina. El comienzo del segundo tiempo se echaba el 1 a 1. También ganó Universidad Católica. Lo hizo por 3 a 1 ante Puerto Montt. Comenzaba con este golazo, es decir, el libre de Rodríguez Tolosa para el 1 a 0. A los 19 minutos, todo en la segunda parte del partido. En el primer tiempo no hubo goles. Níconas Núñez será el encargado de convertir en segundo canto para el equipo universitario. Para los cruzados, que comenzaron a defender y viene esta victoria. Sin embargo, a los 25, Fernando Chiménez marcará el descuento para Puerto Montt, que quería abrir la posibilidad de llegar, aunque sea a un empate. Esteban Fuertes, el argentino, anotó su octavo gol del torneo. Y el 3 a 1 para la victoria de la Universidad Católica. Aquí la victoria de Cobreloa frente a Everton. Y allí, la conquista de Cristian Uribe y su penal. Y después Cristian Canío y Felipe Flores iban a ser los responsables de sellar la victoria. Partido que iba a ser jugado en un área. Y hasta el último minuto, para que Cobreloa, con su insistencia, pudiera sellar el marcador 2 a 1 a su favor. En las siguieras, Huachipato obtuvo un buen triunfo. 2 a 0 entre la Universidad de Concepción. Renzo Yáñez va a ser el encargado de convertir el 1 a 0. Y el mismo jugador que está en racha, y además en un muy buen momento, será... ¿Quién atentó en el segundo? Gran producción de New Orleans frente a Antofagasta. Manuel Villalobos, 16 del primer tiempo. Allí el festejo. En el último minuto del primer tiempo, Rodrigo Barra y este penal. En el segundo, faltaban 10 minutos, Luis Flores Abarca aprovecha la defensa Antofagasta que no salía a contener el avance de los delanteros llublenses. Y después Manuel Villalobos otra vez tiene 10 goles en el campeonato. En el último minuto del partido, cerraba el 4 a 0. Deportes Concepción jugó con Palestino. El visitante se impuso 2 a 0. Juan Pablo Úbeda a los 8 del segundo convierte el primero para Palestino en el estadio municipal de Concepción. Y Diego Rivarola sellará a los 36 el 2 a 0. Para que Palestino sume como visitante y continúe con un rendimiento un poco más equilibrado. Otra coleada y en este caso para Melitia frente a Coquimbo. Diego de Gregorio. Así su gol, el sexto en el campeonato para él. 14 minutos del primer tiempo. Alejandro Carrasco será responsable de dos goles para el local frente a Coquimbo. Aquí el primero de ellos. En 22 del primer tiempo. En 23 pero del segundo. Otra vez Alejandro Carrasco. Se encarga de poner el 3 a 0. Dos minutos más tarde. Jorge Lagunas. Cerrado al marcador. Victoria local. Tor 4 para Melitia.